buenas aquí estamos el primer problema que tenemos que hacemos con las flechas porque si nuestra arma preferida de momento pues no tenemos capacidad de crear armas de fuego y tal es el arco necesitamos plumas pues bueno de momento nos han orientado vista como verse por ahí que parece ser que en el mapa de esto es un punto de de intercambio de mapas cuando estamos dentro le damos a la m y sale no me han dicho que por monta en paz hay pajaritos así que en jugadores pero que sea yo así lo que vamos a echar un vistazo por todo el mapa a ver si encontramos pájaros y realmente es cierta la información de que aquí se pueden encontrar pájaros y formar plumas así que voy a pausarlo concretamente no sé dónde estoy no no puedo verlo ahora mismo echar un vistazo y cuando descubra dónde están los puñeteros pollos pues práctico me aquí está el punto donde estoy voy a marcarlo para no olvidarme aquí está en zona de equipo de jugadores ciudades de jugadores parece que son clanes a ver dos puntos de spam pues voy a echar un vistazo por la zona y a ver si encuentra esos famosos pollos he visto una cosa que parece más que un pollo parece un velociraptor que es eso que al mate guau comeremos o seremos comidos no sé vamos a ir en plan en plan de what the hell parece un velociraptor de esos pájaros de dinosaurio de jurassic park y se va a recorriendo qué cosas más raras me encuentro y esto será una planta azul que bonita a ver tú que das incubus a fido aún no me he enterado para qué sirven las cosas que dan las plantas estas estoy acumulando unas cuantas por ahí pero no sé para qué será esto que es material para estas pollitos hay muchos ya rabia un conejo por ahí hay un conejo voy a por el conejo por el pollo por el conejo por el conejo ese conejo tiene un arroz ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí uy el conejo desaparecido bus gráfico un lobo que hace aquí un lobo donde es mi conejo no soy yo o me ha mordido algo no sé mira tú un invitado inesperado toma hostia no sé ni a dónde estoy dando todo lo que encuentro descanso descanso mientras cobramos barrita y ahora venga toma hostia puñetero lobo quien te ha llamado aquí a la función pues si que tiene vida el lobo creo que con mi super mega hacha no estoy yo para cacería yo venía por pollitos vamos a ver a ti no te ha llamado nadie no puedo dejar de pegarlo durante mucho tiempo porque se empieza a regenerar osea lo que yo no consigo regenerarme ese puñetero si que lo hace curioso porque yo a mi me dejan de pegar y yo no me curo es que cada vez cada vez tengo menos vida madre mía mira como ha dejado y para una asquerosa piel y mi conejo será asqueroso perro de mierda que no va a perder mi conejo y los pollos también se han ido si venga ya a cagar hombre claro tengo tanta vida que viene aquí a incórdia anda y vete a buscarte un campo y aralo venga ya hombre que es esto aquí el puñetero lobo ya salió de la nada o se lo acaba de matar y respané instantáneo ahí aprovechando ¿no? y yo con una mierda de vida mira ve a mi no me ha exagido la vida con tanta facilidad a ver consumir a ver si tenemos algo que echarnos a la boca hombre a lo mejor te digo yo para que sirven las vendas jajaja securacion eh vale osea jaja sin comentario vale va que una cosita parece que estoy aplicando el kit pero no hay mucha animación a ver Si alejo la cámara Si está haciendo algo Mega hacha que tengo Esto mato a alguien de risa Vamos Yo he visto por ejemplo Y me ha hecho la vida imposible Los puñeteros lobos Me cago en la leche Yo quería el pollo Y acabo en gas Llena de lobos por todos lados Pero esto que es Me quedo atrapada con la hierba aquí ¿Qué es esto? ¿Eso qué es? Hay un pollo Hola pollito Esto parece lo Un pollo dinosaurico aquí ¿Eso qué es? No vayas a buscar ayuda No sé si le bajo vida O se la subo O le doy pena En serio La cámara está Para tirar cohete ¿Dónde está el pollo? Salta que era tanto la gráfica Que ya no sé ni si estoy No sé ni lo que estaba haciendo ¿Esto qué es? ¿Un huevo? ¿No ves? Se congela Mira una placa No te despistes Venimos a por el pollo Y ahora se congela la gráfica Esto increíble Tengo que bajar los gráficos O algo Es cierto El gráfico de mierda ¿Cómo coño puede lagar así esto? No huyas Pollo Bájate de ahí Que no sabes que soy yo Si no le bajo una mierda de vida Ojo al dato Está loco nada Y no para de buguearse Tremendo ¿Por qué te metes abajo de la tierra ahora? Un conejo ¿Dónde está mi pollo? Vale Aparece un pollo Un ciervo por allí Mira ya estoy atada Me quedo con esto ¿Tampoco me deja? Vale Es que me ha gustado El color de la piedra Rojo y verde Qué bonita Bueno Ya tenemos casi A lo que nos da Piedra Es que me desespera tanto Persiguiendo al puñetero pollo Que 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 Dios mío Voy a usar El arco y las flechas Pero Es que sé que va a ser igual Que la otra vez O sea Voy a matar un pollo Y me voy a hinchada de llorar Después Vamos a ver Es que esto de matar un pollo Y que no te de nada O te de una Cuando has gastado 14 flechas No No le acabo yo De encontrar en la gracia No sé si me estoy hinchando La arena moviliza O qué pasa ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está el barato? Una fecha Es que no llego Una caja ahí Sí, pero así están los pig Por fin Alguien que nos da algo guay Tres flechas Bueno, pero me han dado A razón por todas las que he gastado Vamos Vamos a tener que tener mejor puntería No, 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 no Lobos no No, no, no Eso nada No, 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 no Lobos no Pollitos, pollitos Yo vengo por pollitos Vamos a ver Si encontramos más pollitos Vamos a ver La odisea que estoy pasando yo Con los puñeteros pollos Bueno, de todas formas Vamos a ver dónde estamos Para la gente que quiera encontrar Yo he entrado en el Spampoint del este Pues por todo este El lado de la montaña He encontrado Los pavopollos Estos raros Medio lagartos Que no sé Definirlos exactamente Se encontraban otros Que no queremos conejos Tampoco queremos un arce Yo he visto por ahí Lobos Lobos malos Allí hay un pollo Un pollo de belter Es que no los veo Madre mía ¿Estaba ahí? ¿En serio? ¿Quién no lo veía? No hay una colina Tanta ¿Por qué no pasa una Podadora de césped Por aquí? Ah, la otra lobo No veo nada Están mezclantes Los jodidos Vamos a atacar a este Seguro No se ve nada, eh No veo el puñetero lobo Es lo único que veo Vaya asco Me siento un pitufo Intentando cazar algo No veo nada Tengo que saltar Aquí para ver algo Quiero un reno Ni un conejo No No queremos rena Ni conejo Queremos pollo ¿Vale? 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 ¿Dónde está el cuerpo? ¿Pero qué? Amable Pero qué asco Madre mía No encuentro el cuerpo, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? No veo nada, mi pollo En serio ¿Por qué me siento como si tú me dieras? Es que tengo la insensación De que el personaje me diera medio metro Está enterrado ¿Y si así? ¿A lo mejor así veré mejor el pollo? Yo quiero mi cuerpo ¿Dónde está el cuerpo de mi pollo? Esto es un mal chiste En serio A mí sigue sin salirme rentable Tira flecha, recolecta pluma Esto no puede ser Encima los cuerpos desaparecen Pues nada Ahí hemos perdido Un montón de flechas Y no sabemos qué ha pasado El cuerpo ha sido abducido Un reino ¿Quién quiere un reino cuando lo que busca es un pollo? Pues bueno Ya habéis visto Las desgracias Del día a día De un cazador Que intenta conseguir unas tristes plumas Para mantenerse con Flechas para su arco ¿Allí hay uno? No sé si podré Ya no sé dónde está En serio Nada más que veo pluma En serio No veo nada Agáchate tú ¿Sí? Qué bien ¿Pero qué es esto? ¿Alguien no pasa a nadie a podar? ¿O qué? Madre mía Que no veo nada Es que no se puede Esto es la selva esmeralda Vamos a ver señores Que se supone que esto es un ¿Pero qué pasa con la cámara? A ver A ver Si me alejo Está más o menos el personaje bien Pero si me acerco Es como si estuviera Si estuviera enterrada en el césped ¿Pero qué es esto? ¿Lo oí? Ya no sé dónde está el pollo No, imposible No veo Es que no veo nada Me puedo meter Dios sabe dónde vamos En un nido de De velociraptores Si quieren Que no veo nada No puedo Si es que es imposible Que no veo una mierda Vamos Que no veo nada Es como si te enterraras Debajo del césped Ya no veo una mierda ¿Dónde está? No veo Pero ¿Dónde está? Vaya tela Mira Ahí ha vuelto a aparecer Ah, sí Muy bien Juguet Vaya tela No me se da cuenta Las flechas Mira, mira Cero flechas Pero que Si es que está una mierda No tengo flechas Fin de las flechas Chicos Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Pollo Pollo ¿Eh? No pollo Además Si me meto dentro de personaje En primera En primera persona Pues Es como si de pronto Me encogiera A tamaño pitufo Y la hierba Es más alta que yo Pues vale ¿Y si me meto en ciervo? ¿De qué tamaño eres ciervo? ¿Te puedo matar? Que me espachurra Contra el árbol Madre mía Bueno Pollo Hemos encontrado Lo que no sabemos Es la forma de matarnos No jazz De otra forma No te puedo matar Y además Aunque te mueras Pero que Pero Pero Oye Si es que Aunque encuentre La forma de matarte Vamos a tener Mismos problemas ¿Dónde está Pollo Endemoniado? No le he dado Es un punto de vida Bueno Vamos a tener Que buscar Alguna forma De matar Esto Es Pollo No te metas Debajo mía ¿Dónde ha ido? ¿Lo qué? ¿Verdad? ¿Por ahí? ¿Será ese? ¿No? 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 Toma hostia En fin Bueno Aquí hago El resumen De la cacería De La cacería Loca de pollos O sea Al final Te miro pegando El hachazo A los árboles Vamos a ver Yo ya no sé Ni a quién Estoy pegando Ya todas Las cabezas De pollo Que veo Las reo Se van todos Corriendo Y al final Me terminan Deborando Los lobos Esto ya Aparte Me siento encogida Tengo una Insensación De que De que soy un pitufo En terra En tierra Yo he perdido Todos los pollos Yo no sé ¿Dónde están? Ahí hay uno Y se me mueren No encuentro Ya desaparecieron A veces Increíble ¿Pero qué es esto? Esto es psicodélico Vamos a ver Yo no sé Cómo lo pasarán Los demás Cazando pollos Pero yo Vamos Yo podría llorar Vamos Básicamente Oye Yo ahí abajo Carajo Que no creo Que yo soy El pollo Ese A mí me parece Un lobo Estoy segura De que tiene que haber Formas más fáciles De cazar pavos Estoy segura De que tiene que existir Un método más fácil Para cazar pavos En el que yo no me caiga Y me termine devorando El lobo que hay abajo Uy Asqueroso Has hecho que caiga En tu trampa Voy a subir Y te voy a coger De los pelos O de las plumas ¿En serio me he caído Aquí abajo? Madre mía En fin Voy a ponerlo en pausa Y no sé ¿Qué voy a hacer? Suicidarme Porque vamos Esto Esto ya recae Yo no sé Cómo lo harán En serio Esto tienen que retocarlo Un poquito Yo diría Que como está En fase de alfa Vamos a presumir Que Esto lo tienen que arreglar Porque vamos Esto de estar en un sitio En el que no ves Una mierda Porque es que La hierba Es más alta que tú Cuando te pones En primera persona Si te alejas Que ahora mismo Tengo un last tremendo No sé Que habrán hecho en el juego No puedes subir El cursor La cámara No la puedes subir Con lo cual No te puedes alejar De la De la Del césped No puedes hacerlo No hay forma De subir Cámara para arriba Entonces no podemos Si jugamos En tercera persona Vamos a probar Hola pollo Ven aquí Pollo Endemoniado ¿Dónde está? Vuelve La cámara Se vuelve loca Tenemos la gráfica El pollo ha desaparecido ¿Dónde está el pollo? A ver Ahí hay otro pollo El pollo Sabe escalar Y nosotros no Ven aquí pollo ¿Cómo que vas a correr Más que yo? Toma Hachazo El pollo Ha vuelto a desaparecer Esto es una lucha De titanes El pollo Se ha metido Bajo tierra El pollo ¿Dónde está el pollo? Hay un conejo ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? Vamos a ver Eh Joder Vamos a ver ¿Alguien le puede decir Al pollo Que no es una lombriz? Por favor ¿Eso qué? Eso es una alza Eso no es un pollo ¿Dónde está ahí pollo? Y aquí la teoría De que la bestia Se mete en la cabeza Bajo tierra Esto la llevan A rajatarla Meten la cabeza El cuello El cuerpo Y hasta el culo Vamos Aquí ha desaparecido Completo Vamos a ver ¿Cómo cazo yo pollos Y en este plan? A mí que alguien me lo explique Vamos a ver Que yo venía Por cuatro plumas Y al final Me voy a matar El conejo Da igual Algo tiene que morir ¿Dónde está el conejo? Mierda Un lobo No Vámonos Mierda Y encima No puede subir las colinas Porque soy demasiado pequeña En este mapa No sé qué pasa Pero qué asco De mapa ¿Pero qué es esto? O sea El césped es demasiado alto Las colinas No puedes escalarlas Te ponen pollo En mitad de un span De lobos Y no se pelean entre ellos Que es lo gracioso Estás cazando un pollo Y se mete bajo tierra Para que no lo mate Pero qué es esto Oye Voy a llorar un poco En serio A ver La parte cierta Es que en este mapa Hay pollos Lo que no te decía Es que A ver Quien tiene huevos De matarlos No hay huevos De matar los pollos Vamos O sea Que al final Me he quedado sin plumas Los pollos No se quieren Deja matarlos Es que no se que hacer Con mi super mega hacha De piedra No Y si vengo Con un hacha más grande Da igual Si es que Habéis visto Que se me estén Me bajo tierra ¿Qué hago yo? ¿Cómo los mato? Porque si les pudiera golpear Pues mira Con paciencia Y persistencia Pero es que esto es ridículo Totalmente A ver Una cosa es un juego Survival Y otra cosa es A que no hay cojones De matarlos A ver Con aquí Survival con pollos Que se meten Bajo tierra Métete pollo Te voy a dar pollo Muérete cabrón Si tienes nivel 3 Yo tengo nivel 5 Pero que ¿Dónde va? Mi pollo Oye Jue Ahí Un pollo ¿Será ese? Exijo Un pollo Matable Vamos a ver Dame tus plumas Quiero tus plumas Ven aquí Dame tus plumas Pero Vamos a ver Yo entiendo Que un juego alfa Tenga sus bugs Y yo lo entiendo Perfectamente Que tenga bug gráficos Que no se puede Ni mover las cámaras Sin tenerlas Yo todo eso lo entiendo Pero por lo menos Se deben de matar Los bichos A ver Que tienen menos level Que yo Y entre el lag Que tengo Pero Vamos a ver Ya ha vuelto a pasar No, ese no era Mi pollo Era nivel 3 Si yo entiendo muy bien Que un juego Tiene que tener bug Pero Esto ya es ridículo Es que Te desaparecen Yo quiero matar Un pollo Al menos uno Me da mierda Yo no quiero Un nivel 3 Ahora me voy a Por un nivel 2 Madre mía Pero esto Un pollo Un pollo Un pollo Un pollo nivel 2 Menaki pollo Pero, pero ¿Será ese? Sí Vamos por eso Un pollo ¿Eso qué es? ¿Agua? Un pollo Ven aquí Un pollo Un pollo ¿Dónde estás pollo? Ahí está pollo Ven aquí Le hago 2 puntos de daño Esto es ridículo Bueno Bueno Este va mojando Un poco de vida Si bien esto Hay una cabeza ¿Será esa? Hola pollito Y Sakura toda la vida Que mamonazo O sea Te odio Te odio Te odio mucho Voy a hacer un arroz contigo Vamos a ver Ven aquí Pavo Vas a ser mi pavo De navidad Yo en serio Yo no sé Como la gente Podrá en un futuro Muy, muy, muy Lejano Conseguir plumas Para sus arcos En serio Voy a tener que dejarlos Intentado Con toda Nuestra insistencia Nosotros queríamos Usar arcos Y No sé dónde se ha ido La verdad No lo sé Mira Un pozo ¿Tendrá agua? ¿O no habrán hecha gasolina? Porque este paso Ya no se espera cualquier cosa Vamos a ver Que el pozo está ahí Y no hay que hacer Oh, por Dios Vaya tela Madre mía A ver si tenemos agua Para enseñar las mochilas No tenemos botes Y la filbota Esa que no se lo ves Vale Pues ya está Es que aquí Se ve mejor En tercera persona Porque la hierba Está altísima Y no ves nada Un conejo Madre mía A ver Parte positiva Sabemos dónde hay pollos No sabemos Cómo matarlos Con arma de distancia Obviamente Pero claro Para el arma de distancia Tienen falta plumas Y tú Dime a mí Si tú has conseguido La tecnología Para tener arma de fuego ¿Para qué coño Te vas a hacer un arco? O sea Esto es absurdo Totalmente Último intento De matar ¿Con qué me estoy chocando? ¿Por qué no me puedo mover? O sea Este pinos Que no me deja pasar Esto es como Los correcaminos Consigue el correcaminos Perfecto Muy bien Yo mato Tu correcaminos Pero dame cinco plumas Después de haberme lo cargado No una Es que es absurdo Como no me ponga cuchillo Yo qué sé Es que yo no sé qué hacer Esto es Y haces dos de daño ¿Cómo le vas a hacer dos de daño? Este me ha hecho mejor Ay Dios mío Qué cosas Ya no sé si subí el vídeo Porque es que me Es que Asurdo totalmente Bueno a este le hago daño Vamos a ver Lo puedo matar de aburrimiento Es que no me quiero poner Primera persona Porque Ya clavito Me lo pongo en primera persona Porque sale la hierba Como si de pronto Tu cámara se enterrara Bajo tierra Y ya no puedes ver nada Uy casi lo tengo muerto Bueno casi Cincuenta por ciento Eh 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 Ah, sabe, pollo O sea, está ridículo ¿También ha vuelto a pasar? Pues qué bien Sí, vale Mota, pollo Consigue plumas No me he cansado La verdad Es que tengo curiosidad Porque he visto aquí el agujero este Y digo ¿Qué será esto? Es que cansa La verdad Te pasas la puta vida Detrás de los pájaros Estos para conseguir Cuatro asquerosas plumas Y poder tener tu flecha Y no puedes matarlo Es que no puedes Primero la hierba Si te ponen Primera persona Se te entierra la cámara Y ya no puedes ver Mierda Tengo un lobo Olincado No pienso Pelerme con el paso Olímpicamente No porque Tengo una hecha de mierda Que no puedo matarlo El objetivo de este sitio Es conseguir Plumas Para poder tener el arma de caza Que el arco No podemos matar los pollos A cuchillo Bueno en este caso hacha Es imposible matar los puños De los pollos Cuando los tienes casi muertos De pronto Se entierran bajo tierra Desaparecen Te de pista A tomar por culo Ya has perdido la cacería Nada Pues nada Estoy desesperada Voy a cortar el vídeo Y yo no sé Cuando voy a colgar otro Porque Es que no No le veo La gracia del asunto Se supone que un arco Un arma básica Antes del arma de fuego Porque se supone Que es más fácil Construir Etcétera Etcétera Los correcaminos Primero cuesta horrores Conseguidos Le han puesto Avispa En la zona Que antes no había Con lo cual Si va sin arma Segundo No todos dan Y tercero El que da Da una Y te descarga A lo mejor Tres o cuatro flechas No compensa para nada Vienes aquí Y aquí hay lobos Encima corre caminos El bicho Se esconde bajo tierra Imposible matarlos Pues no sé Ya veré Si vuelvo a entrar al juego Porque esto es un pelín Desesperante Pues nada A veros que dais Yo me voy ya Con el armin Con el rabo entre las patas Como se suele decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!